Tengo un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin, para encontrar libertad, dejo de aquí, dejo de aquí Una guitarra en mi minis, les suena en mi primera vez Amigos que me he vuelto a ver, se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti, verán por el huevo Se me ha ido, se van quedando tras de mi Tengo un nudo en la garganta, tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin, para encontrar libertad, dejo de aquí, dejo de aquí Una guitarra en mi minis, les suena en mi primera vez Amigos que me he vuelto a ver, se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti, verán por el huevo Se me ha ido, se van quedando tras de mi Oh, quedando tras de mi Quedando tras de mi Tras de mi Oh Una guitarra en mi minis, les suena en mi primera vez Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor, recuerdos en mi habitación, se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor, recuerdos en mi habitación, se van quedando tras de mí Una guitarra en mi niñez